Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, Paz a vosotros. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo, Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. El que estaba muerto es ahora el portador de la vida, y la transmite a todos sin límite. Su resurrección marca el inicio de la fiesta de la vida, y su presencia transmite alegría. Toda la obra de Jesús estuvo orientada a remodelar al hombre, a abrirle los ojos, a serlo capaz de caminar en libertad, a mostrarle que la muerte no es el final. Pero su obra sólo llega a plenitud, cuando el resucitado infunde el Espíritu en sus discípulos. Es el punto culminante de la nueva creación, el nacimiento del hombre nuevo. Ahora, por el Espíritu, todos podemos llegar a ser hijos del Padre, en Cristo. El Espíritu nos concede una nueva condición. Ya no somos esclavos, ahora somos hijos, y nuestra debilidad es transformada en fuerza, listos para entregar la vida, como Jesús. Ven, Espíritu Santo, y recríanos permanentemente. Escribe San Juan de la Cruz ¡Qué increíble cosa es decir que el alma guste un rastro de vida eterna, aunque no perfectamente, porque no lo lleva a la condición de esta vida! ¡Más es tan subido el deleite que aquel llamear del Espíritu Santo hace en ella, que la hace saber a qué sabe la vida eterna! Y así, en esta llama, siente el alma tan vivamente a Dios, que le gusta con tanto sabor y suavidad, que dice ¡Oh, llama de amor viva, que tiernamente hieres! Esto es, que con tu ardor tiernamente me tocas, que, por cuanto esta llama es llama de vida divina, hiere al alma con ternura de vida de Dios. Y tanto, y tan entrañablemente la hiere y enternece, que la derrite en amor.